Con que Escanor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo recibía a Escanor así? ¡Escanor! Bueno, ¿quieren saber cómo es ahora? Fácil ¡SIMP! ¡Ay no, es ese término! ¡Es reduccionista! ¡Y yo pienso que cada persona! ¡SIMP! Ok, ya va, no saben qué es un simp, tranqui Escanor, explícale ahí Escanor Alguien que haría o diría lo que sea para contentar a alguien, particularmente una mujer con la esperanza de que recibirá algo a cambio de esa persona Ok, más allá de que es un simp o lo que sea, Escanor es un buen personaje Sin embargo, para este formato de historia y evolución es raro porque... ¿What? Tiene muy poquitas cosas porque su función en la historia es sacarse el que les conté, ponerlo en la mesa y guardárselo, supongo Entonces se preguntarán, Dai, pero entonces si hay pocas cosas que analizar, ¿por qué esta evolución es tan larga? Adivinen, adivinen, empieza con LO y termina con ARRUINARON PARA LA... ¡Qué asco, Nanatsu! ¡Por el amor decreto! ¡Solamente se salvó! ¡BAM! Sí, esta es una de esas evoluciones donde pierdo la cordura, pero es que ustedes saben que a mí me encantaba Escanor Pero ya es un sentimiento que no tengo ¿Qué tal adultos? Soy el Dai Casi Barbón y esta es la evolución de Escanor Escanor Era un pequeño niño nacido como príncipe del reino de Castelio Un sitio a las afueras de Britannia y bla bla, no le importa Es afuera de la ciudad del protagonista, ya está Tiene un hermano llamado Daemon que le hacía bully porque Escanor, no solamente era muy tímido También era bastante enclenque, sin embargo Un día de la nada, el tipo recibió un poder increíble de dioses, casi literalmente Llamado Sunshine Una habilidad que estando bajo el sol le da un poder groseramente cochino que rompe este manga Y cualquiera que se les ocurra realmente, porque si se ponen necios a debatir No, es que Goku tiene el Super Saiyajin verde ¿Quién lo decidió? Hablaremos del Sunshine este más adelante Un día sin querer le rompe el brazo a su hermano porque no controlaba tanto poder Esto causó que sus padres, quienes eran los reyes, y la gente del sitio empezaran a tenerle miedo Hasta su madre lo negó diciendo que ese no era su hijo, ya que tenía una gran maldición encima La cosa escaló tanto que las fuerzas del reino la aprisionaron y lo iban a ejecutar Sin embargo, un día una chica llamada Rosa lo ayudó a escapar del castillo Esta Rosa, por alguna razón que hasta el día de hoy no sabemos si ya el manga se terminó Asumó que era la persona que lo cuidaba, yo no sé Pues decide ayudarlo, traicionando a todo el reino y convirtiéndose en la persona a ser ejecutada La chica lo mete en un barril y lo manda al mar para que saliera del sitio Escanor todos los días piensa en ella, cosa que es lógica Primero porque eran unos pinceles ricos Segundo porque claro, lo acaban de salvar de una muerte segura Y todo por ese poder que le llegó de repente A su perspectiva, era una maldición Y ahí es donde se empieza a construir su personalidad Para donde iba Escanor, no importa dónde, era temido Simplemente porque nadie entendía cómo tenía tanta fuerza, cómo era tan poderoso Y a poco controlaba mejor sus poderes, pero igual La gente no soportaba la idea de que en cualquier momento este tipo los iba a triturar dándoles la mano Pasan los años y se hace adulto En alguna parte de aquí decide volver a Castelio Para saber qué pasó con Rosa Sin embargo, al llegar descubre que el reino había sido destruido por los bárbaros No quedaba nada y eso incluía a sus pizzeles ricos Todo esto mezclado a que Escanor es temido y rechazado a donde va Desarrolla una personalidad llena de arrogancia y superioridad La cual él se refiere a orgullo De esta manera si un sitio lo rechazaba entonces era una lástima pero por el sitio No por él Porque se pierden de tener al glorioso Escanor con ellos El estado Sunshine se acopló a su cuerpo adulto y ahora no solamente es súper fuerte También se ve como un Jojo Y claro, la personalidad iba también de la mano Pero curiosamente de noche volvió a ser aquel Escanor en clenque El cual su hermano la hacía bullying Y miren, esto es algo interesante a mi parecer Porque Escanor en todos lados le dicen que está maldito Y el tipo a pesar de que sabemos cómo es En ese estado es otra persona Olvida completamente lo que pueden decir Porque pone su maldición, su poder por encima de todo Todos pueden llorar, todos pueden gritar Pero al final, él con su dedo puede eliminar lo que le dé la gana El estado mental del personaje es tal que ya no siente nada No tiene sentimientos por nadie, no se siente mal Le pueden decir lo que sea pero ajá ¿Para qué va a odiar a alguien que es más débil que él? ¿Qué tiene esto de interesante? Pues que no lo controla Porque cuando lo vemos de noche en su otro estado El tipo está arrepentido de las cosas Que hizo cuando estaba en el estado Sunshine A veces no puede creer que él fue el que lo hizo Y dijo todas esas cosas No es como si no lo recordara o algo así tipo Hulk Que Bruce Banner se despierta desnudo en Bangkok y dice ¡Guau! No, no, no Él lo vive, lo siente Pero simplemente no lo controla Lo hace y luego a veces se arrepiente Este contraste es el que hace funcionar a Escanor En Nanatsu no Taisaya, me parecer ¿Por qué? Porque aquí todos son poderosos de alguna manera Y sí, claro, todos van mejorando Y tienen que controlar sus poderes también Sin embargo, nadie se siente genuinamente mal por ello Escanor es el único que se preocupa Porque en serio No sabe qué será capaz de hacerle a sus amigos Si es que algún día llega a tener uno Ese sentimiento de que no sabe qué ocurrirá Sus diálogos Porque el tipo adopta la mentalidad de que todo se la suda Porque es Dios y punto Mezclado con su presencia brutal Para luego verlo en clenque y pidiendo disculpas Hace que el tipo caiga bien Es agradable Y es esta junta de elementos Lo que causa que Escanor sea un buen personaje A mi parecer Un momento, un momento, un momento Pero qué raro Todo suena muy lindo Todo muy precioso ¿Qué pasa? Claro, es que hasta acá está bien Porque las bases del personaje de Escanor Estaban bien hechas a mi parecer Eran las cosas que hacían que funcionase Incluso era mi segundo personaje favorito de aquí Pero cómo que hasta aquí trae que trae que trae Ustedes conocen el papel higiénico ese Que tiene un perrito en la portada Bueno, espero que tengan uno a mano Porque para limpiarse Todo lo marrón que viene Van a tener que poner la... Un día de tanto pasear por el mundo Termina en el reino de leones El tipo mata a un monstruo Porque andaba causando problemas Pero la gente del reino Entre ellos Zaratras Le echa la culpa Porque todos los civiles Estaban muertos de miedo Al verlo como de costumbre Por ahí Escanor conoce A los dos mejores personajes De este manga Y posiblemente Del Shonen Habría que pensarlo Pero yo creo que sí son candidatos Merlin y Meliodas Dos personajes Que en un principio No se veían tan mal Pero no tenía idea De que serían la peor basura de aquel Los dos lo invitan A unirse a un grupo Pero este se niega Igual ellos estaban ahí Solamente para llevarlo preso Por órdenes de los caballeros Que le echaron la culpa En todo este proceso Hace ver al rey Como un estúpido mandril Cosa que Escanor Hace con todos menos Con cierto personaje simp Todo esto causa Que el reino lo apode Como el pecado del orgullo Y es sentenciado a muerte Pero no, no, no No exactamente Meliodas Quien era un ídolo del sitio Va y dice Que él se hará cargo De Escanor Y lo hace estando En su estado En clenque Lo lleva a un bar Y le dice que ahora Será miembro de su grupo Un equipo conocido Como los siete pecados capitales Conformados por Meliodas Que da asco Dian que no sirve Gotter que no sirve King que Ok, ese sí sirve Van que es el mejor personaje De aquí con diferencia De hecho hasta la fecha No sé qué hacen en este manga Y el cerdo este que no sirve Me estoy saltando a alguien Nah Siguen tomando Y Escanor está feliz Pero de repente Aparece el otro miembro Así Merlin El peor personaje femenino De la historia Shonen Y no estoy bromeando O a lo mínimo Si hablamos del peor Merlin Tiene que estar En ese debate El Sim Este la ve Y curiosamente Tiene un parecido físico A Rosa La que le salvó Las nalgas Cuando era un niño Al final de la noche Decide irse Pero es interceptado Por la bicha esa Escanor le dice Que no sabe Lo que les puede hacer De día Porque no controla Su estado Sunshine Merlin le dice Que es un hombre interesante Y eso hace Que Escanor Decida quedarse Eso Es Todo Que de una lo digo Luego tiene un diálogo Donde Escanor En modo enano Le pregunta Si no le tiene miedo Y ella le responde Diciéndole que El miedo es una emoción Que nace de la ignorancia Entonces ese misterio Te hace más interesante ¡Mangueto! Esa es toda la construcción Que tiene el amor De Escanor A esa bicha Ay que tiene unos píxeles Ricos Que Llevamos a eso Solo quería que lo supieran Primero El menso se queda Y se hace de día Meliodas se acerca A preguntarle Si es tan fuerte Como dicen Y le pide Que lo golpee Escanor lo golpea Y lo manda A la miércoles Tríándolo contra el pobre Man que se estaba lanzando Una cervecita Man eso no se hace Escanor piensa que los mató Y por ende sale Corriendo del sitio Va y se esconde En una montaña Todo triste Porque mató Unas personas Que lo trataron Como amigo Se hace de noche Y por ahí llegan Bani y Meliodas Pobre se moja Los pantalones Porque piensa Que son unos fantasmas Pero no Es que uno es inmortal Y el otro resultaría Ser un gariestu del asco Como no Escanor les dice Que no saben Lo que es tener Esa maldición Y cuenta que piensa Que Rosa y su pueblo Fueron destruidos Por su culpa Ya que la gente Se enteró Que venía de ahí Y nada Se los rajaron La Merlin le dice Que si quiere Lo puede ayudar A buscar a Rosa Con su magia Esa rara Y este le dice Que no Porque no tendrá Nada interesante Que decirle Que para él Es mejor morir Porque anda dañando A todos Y atacando a sus amigos Y bla 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 Van se cansa De tanta estupidez Y le dice Que si quiere morir Que listo Que él se encarga De mandarlo Al reino de las sombras Tenía que llegar Van a poner orden En esta fiesta Papá Sin embargo Meliodas Lo detiene Le dice que Ok Que si su preocupación Es controlar Sus poderes Que él se encargaría Realísticamente El logo de Pringles No tiene idea De que está hablando Este payaso Y Meliodas Le dice con confianza Que cuando sea de día Cuando sienta Que tenga El máximo poder Que lo retará A un Tu, 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 tu Ahí le demostraría Que puede con él Y que si le gana Este tendrá que unirse A los Nanatsu Efectivamente Lean y Meliodas Se saca el modo Asalto Hollow Full Bringer Y que se yo Y se lo raja Aquí el prota Aprovecha de decirle Que Rosa Lo salvó Para que viviera No para que se sacrificara Él solo Que viva tranquilo Porque si hace falta Él vendrá Y se lo rajará Otra vez Pero que si de verdad Quiere desperdiciar El sacrificio de Rosa Que entonces él lo mata aquí en este mismo instante Melioas, no te sale, Van lo dijo primero Y nada, antes de desmayarse Le pide a Merlin que por favor lo envíe a ver a Rosa con su magia y Van, eso hace Envía su alma a la capital de los muertos Un sitio donde las almas vagan Aquí se consigue con Rosa Aprovecha y le da las gracias y le dice que vivirá a full Para así hacerle justicia a su sacrificio Le cuenta todo, incluyendo acerca de que acaba de perder una pelea Y obviamente le habla de Merlin ¿Saben qué es lo peor? Rosa va y le dice Tranqui, te he estado mirando ¿En qué otro shonen he leído algo así donde el tipo es tremendo frenzoneado? Yo no sé, pero en algún lado fue Nada, luego de darle las gracias a Rosa Vuelva a su cuerpo y ahora sí se una a los siete pecados Listo, esta es la historia de Escanor Es decir, sí, hace más cosas Pero lo siguiente todo tiene que ver con peleas Claro, tiene diálogos fantásticos Como ya les mostré en los mejores momentos de Escanor Pero que yo les diga, mira, voy a analizar esta parte Que no tiene nada, no tiene nada Como dije en un principio, esto no hace que Escanor sea un mal personaje A veces puede ser bueno sin mucho contenido Porque Escanor lo compensa con su presencia y sus frases que matan a quien sea Para este formato de historia y evolución, la verdad, no hay más nada El resto de la historia de él trata del bicho simpiando a Merlin Diciéndole poemas para luego decir que no No son dignos de una exquisitez como lo es Merlin No, pero qué asco, macho, entonces vamos a eso Aceleremos hasta donde ocurra algo importante para su historia Llega un clan de vampiros, creo, y va con los nanatsu Se rajan a todos, buscan un tesoro secreto de esos Y termina la misión diciéndole un poema a Merlin Y arrepintiéndose que su poema no es digno de unos oídos tan preciosos Como los de ella, es en serio Luego tienen una misión donde Saratras, que era un caballero importante, se muere Pero realmente le echan la culpa a ellos Y nadie recuerda a nadie Por eso Meliodas les dice que se dispersen y que se conseguirían después Haciéndole caso al papi, hace un barcito y ahí es donde se esconde por un tiempo Hasta que un día Van entra a su bar El cual se escondía con una chica Ya que eran perseguidos por los 10 mandamientos revividos y tal Dos de ellos, Galan y Melasuda Digo Melascula, no sé Melascula Eran los perseguidores y nada Escanor se enoja y les parte la madre a todos Ahí se saca el machete, lo pone en la mesa y se lo guarda después Luego tienen el arco del festival Donde Gouter se mete en su cerebro Y ahí es donde conocemos toda su historia Unas peleas que se resumen en Escanor Sacándose el salami, lo pone en la mesa y se lo guarda después Ah, le dice a Gouter que aunque no tenga corazón Es un importante amigo Muy lindo, pero alguien que le dice esas tonterías a Merlin De verdad que no le creo nada Llega el arco de la defensa de Lyones Y afronta un mandamiento llamado Estarosa Top humillaciones del anime Todo lo que sale de la jeta de Escanor aquí es oro puro Violencia, destrucción, desinstala el juego Estarosa Y batecanticorosho, Pac-Man Pero esto no calza en este formato Porque como dije Es él sacándose la manguera La pone en la mesa y se la guarda después Pueden ver el video de los mejores momentos de Escanor Porque literal es eso Se saca la serpiente y la pone en la hoja Ya entendieron Que por cierto, mi frase favorita de aquí es esta Termina el arco de la guerra sagrada Que se resume en que el clan de la deidad Esa Que nunca apareció, se lo juro Es parte vital de la historia de Nanatsu Y nunca vino, que increíble Que se yo a los demonios y todo eso Ajá, Merlin se había encontrado con Celdris El hermano de Meliodas que también es otro mandamiento Al llegar a la casa de los Nanatsu Esta se desmaya Y Meliodas la lleva a una habitación Para que descanse Pero ahí le dice que está intentando proteger a Arthur Escanor, quien estaba escuchando todo Del otro lado de la puerta Escucha a Merlin muy triste decirle a Meliodas Que la ayude por favor Porque ese tal Arthur Es su esperanza De todas formas Escanor pasa toda la noche Al lado de su cama cuidándola Y supongo que recitándole poemas No, eh Sigue su pelea con los mandamientos Y llega a ayudar a Van Y como ya saben Se saca el chorizo Lo pone en la mesa Y luego se lo guarda Después de reírse del pobre Van Meliodas en ese proceso de los mandamientos Logra volver a su estado prohibido Y malévolo Un estado que él mismo No había usado hace tiempo El prota está todo grosero En modo asalto Y dice que los matará a todos Porque sí Porque es el rey de reyes Escanor le dice a Merlin Que haga un cubo mágico O algo así Que si se preguntan No, no sabemos Como Merlin hace tanta estupidez La mujer es capaz de todo Es la célula de Hashirama de aquí Es una locura Cualquier cosa que haga falta Pregúntale a Merlin En ese cubo mágico Ambos pelean O debería decir Escanor le raja las nalgas al Gary Es tú asqueroso Este, por Dios Esta pelea es mi favorita De todo Nanatsu Porque increíblemente En retrospectiva Es sensacional Al terminar El terrible final De este manga Ves esta pelea Y dices Eso sí En el manga Porque ya en el anime Saben cómo es Le voy a dedicar Un video entero a esto Pero en resumen La virtud de esta pelea Es que Meliodas Al final queda como Un personaje invencible E indestructible Psicológico y físicamente Que todos están enamorados de él Pero Escanor lo destruye De todas las formas posibles De lo que yo llevo viendo Shonen Esta es la primera vez Donde un personaje destroza Al Kirito de turno En absolutamente todo sentido Claro Es porque Meliodas En esa época No era así Pero a eso voy En retrospectiva Cuando lees todo el manga Y vuelves acá Uff Qué ídolo Aquí Escanor Hizo historia No me interesa Nadie destroza A un Kirito rubio De esta manera Y lo hace sin guionazo Y sin conveniencia Argumental Y sin nada Pura salchicha Papá Pura morcilla Le dio al Meliodas Se la puso en la mesa Y luego la guardó Como de costumbre Que lleva en esta evolución Siendo mi frase favorita De acá Esta Sin embargo Luego de aquí El personaje se iría A la mierda Luego de enterarnos Que Merlin Tenía las bendiciones De la diosa Y el rey Demonio Como si eso Explicara tanto Jaimico Escanor va Y le pregunta A Hawk Al cerdo Le pregunta Al cerdo Que le da un consejo Para ganarse Es el cariño De Merlin Porque siente Que está enamorada Del tal Arthur No tienes idea Bigotón En el proceso Llega Ludociel Un ángel Y le pregunta De donde sacó Esos poderes Escanor dice Que es una maldición De él Pero no El bicho Le dice Que le pertenecen A su hermano Ángel Mael Escanor Se niega Y dice Que eso es de él Porque claro Es Escanor Como va a ser eso De alguien más Lo siento maestro Tienes un poder Regalado Es de Mael Eres básicamente El Mael Hecho en China Que para rematar Dicho Mael Era estarosa Lo que hace A Escanor Escanor Ni siquiera Es de él Ahora Porque el autor Decidió hacer esto Yo hasta el día de hoy No le veo una razón Narrativa Coherente No la veo Esto lo único que causó Fue dañar A Escanor Porque más adelante Le iba a chupar El que te conté A Mael Ya que le quita El Sunshine Así es Escanor Arrastrándose Por la maldición Que lo hizo sufrir Y que causó Su doble personalidad Que ni siquiera Era de él En resumen Daña Lo mejor Prácticamente Lo único Que tenía El personaje Su Contraste Para qué hacer Que el poder De Escanor Sea regalado Más allá de dañarlo Tal vez Para mejorar El tema De Los Ángeles Antes del increíble Enfrentamiento Que viene No Porque la Deidad Suprema Esa jamás apareció Tal vez para desarrollar A Mael Ya que sería un personaje Importante No Mael le quita El Sunshine Y hace lo mismo Que hubiese hecho Escanor Pero peor Sin ninguna connotación Narrativa Extra Porque el conflicto Fue con los demonios Porque como dije La Reina de Los Ángeles Nunca apareció Que de paso Como dije Mael resultó ser Estarosa El tipo que él humilló Y se volvió leyendo Usando el Sunshine Pues era de él Por el amor de Cristo Tal vez para que Escanor Tenga un acercamiento Diferente a la vida No No lo tuvo Cosa lógica Porque el personaje Vive del contraste Gracias al Sunshine Hijo de No tuvo de otra Que arrastrarse Y rogarle a Mael Que se lo devuelva Pero que estoy viendo No tiene una razón coherente Para quitarle esto A Escanor No la tiene Lo hizo porque sí Porque nada Solo tengo dos personajes buenos No Eso es mucho Tengo muchos personajes Bueno Mejor mato a este Y solamente dejo a BAM Literal Eso fue Eso fue Para que Escanor No le quitara protagonismo Supongo que a Meliodas Dios mío Y esto no termina aquí Arthur es asesinado Y Merlin se va a llorar A su cuarto Cuando iba a entrar A consolarla Escucha que ella dice Que Arthur para ella Es lo que Elizabeth Es para Meliodas Al tipo se le rompe el corazón Desde aquí lo escuché Se va de la escena triste Pero igual le sigue besando Los pies a la bicha Porque en el siguiente arco Luego de sacarse el bate de béisbol Ponerlo en la mesa Y guardarlo Con el pobre Celtris Otro personaje Mega arruinado Por el mangaka Ludociel El que le dijo Que su poder Es regalado Le pide ayuda Y este bicho Le dice que no A pesar de que el ángel Era el comandante A Escanor Le dio igual Excelente Se sacó las salchichas Sin embargo Atrás sale Merlin A decirle Escanor Anda a ayudarlo El bicho Sin dudas Va Y lo ayuda No Pero que hijo de pu... Simp Luego de toda esta pelea El tipo queda en mal estado Y es salvado por Adivinen Mael Y Escanor Va y le dice Que sabe que ese poder Es de él Y le cuenta Que ya su cuerpo No puede más Y saben lo que le dice Que tome el Sunshine Y que él Haga el trabajo Va y le devuelve El Sunshine Y Mael Es el héroe Del arco Así de sencillo Muchos pensarán Bueno Dai Pero que buen gesto Sacrificó todo su ser Para salvar A sus amigos ¿Verdad? Puso el Sunshine De lado Seguros Porque después Del arco del purgatorio El mejor arco De este manga Con diferencia Que por cierto Escanor no participa Se arma la batalla Contra el rey demonio Y Escanor va Y como les dije Hace rato Se le arrodilla A Mael Y le implora Tirado en el piso Que por favor Le preste el Sunshine Me estás Jo... Hijos de pu... ¿Cuál es la razón De humillar a Escanor Así? No entiendo Es Escanor Es tu personaje Que lo único que tiene Para funcionar Es su contraste Y presencia Y le quitaste las tos Pues si tiene un momentazo En su versión chiquita Protegiendo a Guild Thunder ¿Se acuerdan de este tipo? Queda al borde de la muerte Y adivinen Llega Mael Sus plegarias Estando arrastrado En el piso Para que le presten El poder Que lo hizo personaje Que ni siquiera Era suyo Funcionaron Mael Mael Lo cura Y le da El Sunshine Y ahí es que El personaje Vuelve a aparecer En un arco Porque durante Todo este proceso Desde que le devolvió Los poderes A letarosa Es Escanor No hizo nada Y si pensaban Que eso era todo Pelean con el rey demonio En uno de los peores arcos De la historia Shonen Y lo vencen Y el cuerpo de Escanor Ya no da más Antes de morir Va y se le confiesa Merlin Diciéndole que la amaba Que no solo porque Le recordaba a Rosa Sino porque ella Lo veía Sin discriminación O prejuicio Que era su sol Su Sunshine Merlin responde Diciéndole que exagera Porque ella solo Lo vio interesante Por ser un sujeto De prueba Nada más En la cara Te está diciendo Papá que eres un simp De mierda Y ya va Esto es importante Un momento Primero El amor construido De Escanor Por ella es basura Porque simplemente No tiene nada Todo se basa En aquella escena Donde ella le dice Que es interesante Eso es todo loco Eso es todo El mismo Escanor Lo confirma Aquí diciendo eso Hay obvio Que no lo juzgaba Hello Ninguno de los nanatsu Te juzgan Viejo Ni siquiera Diane Ni Elizabeth Ni Gouter Que es un trapo Y digo ellas Porque asumo Que Escanor Es heterosexual Pero si vemos A los otros Panas del grupo Sientes lo mismo ¿Por qué Merlin No tiene razón De ser más allá De que se parece A Rosa? Pero entonces ¿Cuál es el problema? Que Escanor Hace todo por ella Durante todo El manga Me salté Un montón De escenas Y es porque Se repiten muchísimo Escanor Leyéndole poemas Hablándole bien Diciéndole que su majestuosidad No se compara con nada ¿Qué te pasa? Merlin Nunca le dio bola Nunca Y el mismo tipo En modo Sunshine Que todo se la suda Que no le hace caso Ni siquiera al comandante De los ángeles Que les recuerdo Son los dueños De su poder Va Merlin Y le dice Ay anda Escanor Y este va como Un simple rescate El c*** De su madre Segundo No tiene nada que ver Con su orgullo Yo pensé Que no le decía nada Porque sabes Tiene ese orgullo De que Ja ja Yo declarándome Ja ja Mentira Le pidió al cerdo Que se declarara Por él Solo le da penita Decirle Porque aquí Antes de morir Ahí si le dice Claro ya se murió El rechazo Lo que sea que ocurra No lo va a recordar Porque ya pa' qué Ya se murió Cobarde Si nunca se le hubiese Declarado a Merlin Tal vez no quedaba tan mal Ah pero antes de morir Mi Merlin Mi chica de los sueños Hijo de p*** A la tipa No te dio ni el whatsapp Nah loco Qué asco Y ojo Esto no tiene nada que ver Con Arthur No es que respetaba Que amaba a Arthur Y por eso estaba Que no le decía nada No Porque vemos explícitamente Cómo le pide consejos Al cerdo ese Para que le ayude A conquistarle Y lo hace Porque sabe que ama a Arthur Entonces su orgullo No tiene nada que ver Es un perdedor Nada Arruinaron a Escanor Y eso no termina aquí Luego de que Merlin Se le acortara Diciéndole que no es lo que piensa Somos amigos Viejo Date cuenta Escanor le responde Que no importa Que eso es más que suficiente Porque así al menos Podría existir En un rincón De su corazón Eres un enfermo Que habla Merlin se queda Y le pregunta Que si él sabe Su horrible pecado Y Escanor No tiene idea No sabe nada de ella Porque le dice No Pero es una corazonada Porque siempre tiene Los ojos tristes Mi amor Dios que asco Loco Su cuerpo se empieza a quemar Y desaparece calcinado Pero en ese proceso Merlin se acerca Y lo besa Y ahí le dice Que nunca tendrá Sentimientos por él De manera recíproca Pero que para demostrar Que Escanor Alguna vez existió Dejará esa marca De labios quemados En su cara ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿A quién? No le importa Si este intento De personaje Dice que existió O no Escanor No tiene nada que ver Lo que opina esta bicha Intentaron hacer algo romántico Y más bien me da cringe En pocas palabras Para recordar a Escanor Se va a dejar Esas marcas Porque si no No habrá forma De demostrar De que ese hombre Alguna vez la mojo ¿De qué hablan loco? ¿De qué etapas? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Ah y si quieren saber ¿Cuál era el magnífico plot twist Que Merlin le pregunta Al bobo ese? Es que en realidad Iba a revivir A un yo no sé qué De la maldad pura Que ese era su plan De toda la vida Y revive a Arthur Para eso Pero en realidad Él no era el malo Era el gato Y adivinen En realidad Dicha bestia malvada Viene del espacio Es en serio El enemigo final De Nanatsu no Taizai No fue la deidad O el demonio O esas razas Que construyeron Durante todo el manga No, 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 no Fue un monstruo De una galaxia lejana Un Entraterrestre Vayan a A su madre Ah y saben Que es lo peor De todo esto En serio Merlin no estaba Enamorada de Arthur Estaba enamorada De Meliodas Claro que sí De Meliodas Obviamente Como pues El tipo la salvó Una vez Listo La mejor construcción De amor De la historia No solo aporta Otro ladrillo Para que Meliodas Quedara como un protagonista Asqueroso Gariestu Kirito Rubio Tocapechos Sino que resulta que Merlin estaba enamorada Del jefe De Escanor Porque sí Por Dios Que es esta basura Son demasiadas cosas Que tengo que explicar De Nanatsu Que no caben en una evolución De Escanor El punto es que El personaje de Escanor Vivía de su contraste De su presencia De su elegancia Todo esto fue destruido En un par de arcos No hay explicación Razonable Del por qué Escanor Le besaba los pies A Merlin Es un simp Y ya está Hizo el ridículo Con Mael Dos veces Hizo el ridículo Con Merlin Infinidades de veces Hizo el ridículo Al final con Meliodas Porque su biche Estaba enamorado De él Sin motivo Alguno también De paso Su poder No es ninguna maldición Era regalado Todo lo que hizo Fue gracias a Mael Porque del resto Es un inútil Él mismo Lo confirma Arrastrándose Pidiendo el Sunshine Porque sabe que Sin eso No es nada Y supongo que Para que Meliodas Quedase como el héroe Porque claro Es el gran protagonista Donde tenía que brillar No brilló Porque lo nerfearon Para que el tipo Se muriera Que derrota a su padre Con el poder de la amistad Ya que todos aman a Meliodas Y quieren ser como él Y quieren su salchicha Lo digo en serio Hay demasiadas cosas Mal hechas aquí Es una locura Pero se resume en que Escanor fue arruinadísimo Porque en retrospectiva Todo de alguna u otra manera Queda dañado O a lo mínimo Se ensucia Recuerdo que en mi video De momentos de él Dije que lo de Starossa Iba a quedarse así Pase lo que pase Mentira Me equivoqué Estos poderes Eran De Starossa Y luego Él va y se la arrodilla Y se la chupa Para que se los preste Termina siendo el ridículo Con todos Y con Merlin Y no Qué asco El único momento importante De Escanor Que queda bien en retrospectiva Es cuando se raja A Meliodas Y es porque al final Al prota Lo disfrazan de Kirito Algo que no tenía antes Del resto Destruido Escanor terminó Dando pena Y de verdad No es su culpa Las bases del personaje Estaban allí El tipo era Consecuente Con sus actos Y de repente Pá Se tiró todo por la borda Es una masacre A la cual Solo sobrevivió ¡BAM! Más no te lo creo No te lo creo Fortalezas Debilidades Da igual loco Es un simp Con poderes regalados Cuya doble personalidad Fue escupida Por las acciones De Merlin Porque podrá ser Un picante En ese estado Yoyo Pero viene Merlin Y este va y se arrastra A chuparle los pies Da completamente igual Lo mismo si analizamos Su personalidad Ni si quieres de él Es de Mael Que hubiese hecho yo Demasiado Por el amor de Cristo Muchas cosas Pero todo parte En no decir Que era un poder De un ángel Y no hacerle un simp Por Merlin Si había que hacer eso Porque sí Porque uff No había otra manera Pues entonces Construyan esa mierda Que el pecado del orgullo Escanor No tenga de otra Que agradecerle a esa mujer Pero que esto ocurra Por una construcción Por algo Pero no No hay nada Le dijo que era interesante Se acabó Haciendo que todo eso De la presencia Y demás Quedase por los suelos Que asco Evolución No tuvo nada Ni en pedo Ni siquiera una pizca Más plano Imposible Pero como dije Eso no lo hacía Un mal personaje Pero las cosas sencillas Que lo hacían funcionar Quedan arruinadas Gracias al declive Tan defasto Que tuvo este manga Que por alguna razón Yo apoyé Nada Nanatsu da asco Merlin da asco Meliodas da asco El único personaje Que no resultó afectado En retrospectiva Fue Bang Del resto Nada Y Escanor En un principio Aunque era un ídolo La verdad Me terminó dando pena ajena Y eso no es culpa Netamente de él Fue del terrible declive Narrativo Que tuvo esto Fue tan catastrófico Que logró dañar A un tipo Que se caracterizaba Por decir ¿Y quién lo decidió? Imagínense Insisto Creo que no es culpa De él Porque las bases Del personaje Ya estaban Pero sin dudas Los actos Causados Por el efecto Dominó De la debacle Del manga Hace que Escanor Sea otra víctima Dañada de esto Que se llama Nanatsu no Taizai ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?